Y no podemos irnos sin mencionar a un par de nuevos campeones mundiales peruanos, se tratan del escoachista Diego Elías y la ajedrecista peruana Azumi Bravo, eso explicaron en Canal N. Diego Elías escoachista nacional que en un momento exactamente en el 2023 fue el número uno del mundo, busca volver a la cima de esta disciplina y lo hace por ejemplo el día de hoy venciendo de manera contundente 3 a 0 al egipcio Mostafa Azal por la gran final del campeonato mundial de esta disciplina. Es la primera vez en la historia que un sudamericano logra el título mundial y lo vemos ahí celebrando con su padre que además también es parte de su equipo técnico y sus demás entrenadores. No lo podía creer, había mucha presión en este partido porque este torneo siempre ha sido ganado por egipcio y justamente Mostafa Azal era uno de los candidatos principales. Pero ahí está nuestro puma peruano para de esta manera quebrar digamos las estadísticas y consagrarse campeón mundial. Mucha atención porque hay que recordar también que en semifinales Elías derrotó al que hasta el día de hoy era el campeón vikente. Hablamos de Ali Farak quien además es también el número uno del mundo. Y el Perú tiene una bicampeona mundial de ajedrez. El mundial escolar de ajedrez realizado en el Perú culminó con la victoria de Azumi Bravo quien revalidó su título en la categoría femenina sub-17. Además de esta victoria otras estudiantes brillaron en el torneo como Fiorella Contreras y María Jiménez obteniendo la medalla de plata y bronce respectivamente. Esta es otra prueba más del talento que tenemos en el país porque tener a este tipo de compatriotas siendo campeones mundiales es tan difícil de ver que hay que difundirlos para cambiar esa cultura de perdedores que pulula entre algunos seres que viven en nuestro hermoso país. Porque cuando los peruanos queremos con trabajo, inteligencia y mucha dedicación se pueden pulir los talentos en bruto que tenemos y convertirlos en potencias mundiales. Ojalá que en el fútbol algún día entiendan eso. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.